Les vamos a mostrar ahora lo que para nosotros es de alguna manera el homenaje o el reconocimiento para todas las madres. Se nos ocurrió elegir a las madres que pasaron por nuestro programa. En este programa pasa la vida, lo decimos un poco en broma, la vida con formato de televisión, pero es la vida. Y estas son las madres que mostraron su vida. Y ahí está incluida la alegría, la tristeza, la locura, el desazón, la amargura. Está todo en este homenaje a las madres. Ser madre es una bendición de la naturaleza. Es recibir el don divino de dar vida. Es la posibilidad de ser protagonista del momento mágico del nacimiento. Es mixturar el dolor con la alegría. Las madres, con las horas, los días, los meses, los años, van curtiendo su piel y espíritu con una fortaleza única. Un espíritu de lucha que sólo los gladiadores llevan en su alma. Sólo las madres están preparadas como nadie para soportar en su cuero las más rigurosas cuestiones de la vida. El llanto, la alegría, las pérdidas irrecuperables. Sólo una madre puede dar muchas vidas en una vida. Sólo una madre puede vivir los extremos de la vida en una vida. Estas madres son las madres que compartieron sus experiencias con nosotros. Las madres del amor, del dolor y la esperanza. Queremos reconocer en todas ellas a las madres que dignifican desde los extremos el derecho a la vida, el dolor por los sufrimientos y el sentimiento de las lágrimas. Por eso, para estas madres protagonistas de nuestro programa, el recuerdo de sus imágenes y el ejemplo de su lucha. Salir a caminar, ya, con Nico, ir a jugar al fútbol, ¿no es cierto, Nico? O ir a jugar al fútbol, caminar, o ir a andar en bici. ¿Es un aprendizaje para ustedes como padres? Sí, 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 la verdad es que sí. Él sabe que él puede, que es fuerte, él puede con todo. No me voy a ir, no me voy a ir, yo ni mis hijos se van a ir de acá hasta que él no entre a cirugía. Yo tengo ocho hijos que lo están esperando todos los días. Que la bala está alojada en un costado del corazón. Estoy peleando por su vida, es una inseguridad total. Las doce de la noche, sentado en la puerta de su casa, con sus hermanos. Chico sano, lleno de vida, y hoy está peleando por su vida. El chico que va a vivir con una bala alojada en el corazón, ¿no? La verdad que... Hasta que se encapsule. Es que se encapsule. Y la pueden retirar. Saludos para todos allí, ¿eh? Mirá, ahí está. Bueno, linda imagen, linda imagen de Pascua. La verdad que maravillosa. Realmente el dolor de esa mamá y esas lágrimas representan el dolor y las lágrimas de papás y mamás que todos los días de sus vidas sufren, que les discriminen a los chicos, que tienen alguna capacidad diferente, cuando somos todos iguales. Entonces dije, el día que yo me críe, le voy a dar a los niños lo que no tuve. Yo, según yo, a los 13 años era grande. Y me dediqué a criar niños y a traer chicos. Y la gente me decía, señora, no tengo para darle comer, déjelo acá, acá lo come. ¿Cuántos hijos tenés? Tres hijos paridos, 31 adoptados. Nos encontramos con Karina, que es su mamá, que dentro del dolor... Pido que se haga justicia, que le den una condena como corresponde, porque me lo arrancaron de los brazos. Lo mataron como si hubiera sido un delincuente. Luana, recién nacida ella, queremos saber y preguntarle a la mamá cómo nació Luana, cómo fue ese momento también, contanos vos, cómo fue desde el momento en que empezaste a sentir las contracciones. Fue todo muy rápido. Decí que llegaron ellos justo para ayudarme, porque nació en el patio la bebé. Yo estaba sola con mi abuela. ¿Y qué habías pedido a alguien que te asista, que te traiga al hospital? Pedimos un remy y no venía, no venía, y salí para afuera a ver si venía. Y justo en el patio la tuve, me senté rápido porque salí. Y ese es el dolor, ¿no? Haber empezado el pedido antes para Santino y la obra social no respondió. No, no respondió nunca a los pedidos que hemos hecho. Y bueno, ahora nos quedamos sin cobertura y él queda en la nada. No hay ningún hospital público en el que le puedan brindar todo su tratamiento, lo que él necesita. Yo tengo todo el tiempo en el mundo para luchar. O sea, ya mis hijitos no están en carne y hueso, como yo le digo y le explico a su hermanito. Pero están dando vueltas por todos lados. Y bueno, se elige, se elige vivir. Principalmente se elige vivir. Y esta lucha, personalmente, para mí es una fortaleza que la saco de ellos. Y lo que sigue permaneciendo en mi corazón, en mi vida. Mis tres hijos son lo más importante que tengo en mi vida. Tengo la mitad de la familia en la tierra y la mitad de la familia en el cielo. Yo, te soy sincera, yo no estoy tranquila. Porque es mi hijo y tengo miedo. No hay miedo por él. Porque es lo más grande que tengo en mi vida. A pesar que yo lo hablo mucho, porque yo le hablo mucho, yo le digo que no tiene que ser violento, porque eso no es bueno. Pero no todos pensamos igual. No todos pensamos igual. Y son muchas sensaciones, ¿viste? Es una mezcla, una mezcla. Sigue siendo de impotencia, de tristeza, de bronca. Y de alguna manera, no tranquilidad, pero sí sé que la lucha, la que dice, acompañada por la familia, por todos los compañeros, esto no termina acá. Porque la lucha sigue, como dijo el doctor Oroz, nosotros vamos a llegar hasta donde así sea, hasta la corte interamericana, porque, guste o no, Facundo es un desaparecido en democracia acá en esta provincia. Pero, Margarita, imagino que es una alegría tenerlo a Marcos de vuelta en casa. Sí, es una alegría grande, porque sin niña habrá caso. Todos los vecinos lo querían, porque lo han hecho, y lucharon para que él siga adelante, porque tiene un avión nuevo. Y todavía es chiquito, él tiene mucha vida por delante. Y lo más importante de nosotros es que él esté bien, y que no le pasó nada. Y bueno, seguir adelante. Marta, bueno, el sentimiento en este momento, el fiscal pidió 10 años para el único acusado, ¿qué tenés para decir? La vergüenza, mi hija, que ha toda la vida puesto en su cama, y él tiene 10 años, 10 años que un chico joven sale a volver a hacer daño, porque otra cosa no hace, hace mucho que hace daño. No está comprobado, pero sí lo hace, le tiene miedo a la gente, nada más, por eso no habla, pero me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza. Me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza, por favor, qué falta de humanidad, qué falta de humanidad. Esto estaba, estaba en ese momento en la plaza con la gente, estaba naciendo, estaba saliendo Violeta. Fíjate, impactante, los policías asistiendo, el marido, todos nerviosos, ya estaban obviamente, mirá, ahí está la mamá, ahí está la mamá, y está por llegar, está por llegar, ahí está su marido, está por llegar Violeta, y ahí llegó Violeta, ahí llegó Violeta. Esa es Violeta Esperanza, es la foto del día, Violeta Esperanza, ahí está, muy bien, Violeta, mirá, divina, y justo en frente de la Virgencita. Es la Virgen del Pino, la verdad que sí, una historia tremenda, ¿dónde nació? En la plaza, en frente de la Virgencita. Bueno, un homenaje para todas las mamis, son las madres que pasaron por nuestro programa y que desgraciadamente fueron noticias. Algunas noticias, buenas noticias y otras, noticias muy dolorosas. Pero bueno, una forma de agasajar a las madres es eso, un poco como decía Verónica, la madre lleva muchas vidas en su vida. La vida del dolor, la vida de la alegría, la vida del sufrimiento, la vida de la creación, todas las vidas metidas en una vida. Feliz día para todas las madres el domingo. Feliz día para todas las madres el domingo.